Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces, pero siempre De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a venir toda la porra y pa' sacarnos tamo lo de infumeteo Gin and Tonic, voy a romper la discoteca, teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Bailando el dembow, no es de las calles, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiando de clima Tu ojita aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Así vamos a hacer algo traje Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina Divina, tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca Teca, 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 teca Va a romper la discoteca Teca, 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 teca Va a venir toda la polita a sacarnos Estamos loading, pum, meteo, jean and tonic Va a romper la discoteca Teca, 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 teca Va a romper la discoteca Teca, 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 teca Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca La discoteca Va a romper la discoteca Teca, teca ¡Suscríbete al canal!